¡Suscríbete al canal! Sé que hay mucho excitement para ver a José y para ver a Guajari después, otra vez aquí encima. Pero antes, tenemos una última charla muy especial que además a mí me hace especialmente mucha ilusión que estés aquí y que estéis aquí todos para escucharla. No pressure. Voy a presentaros a esta persona que tenemos aquí. José fue periodista durante 25 años. En 2008 descubrió WordPress y siempre ha utilizado esta plataforma para crear proyectos de comunicación. En 2017 creó un estudio de comunicación digital especializado en WordPress. Y aparte ha organizado varias WordCamps en Portugal. 4, WordCamp Europe. En 2022, o en 2020, 2021, 2022, fue el líder del equipo local de la WordCamp Europe. Como se ha quedado con ganas, en la WordCamp Europe 2023, que se celebrará en Atenas, es un Global Lead Organizer. Y bueno, nos trae una ponencia en la que nos va a contar un poco cuál ha sido esta experiencia de WordCamp Europe. Todo tuyo. Gracias. 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 Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Muy intensos. Y un mundo cambió. Todos sabemos que un mundo cambió nus talar de dedos. Por tanto, este es un poco de algunos de los enseñamientos que este cambio me trouxe, organizando WordCamp Europe. ¿Por qué algunos enseñamientos? Bueno, porque WorkCamp Europe es un gran proyecto que envuelve un montón de dinero, ¿verdad? Un montón de dinero. El mayor proyecto en que yo haya trabajado en toda mi vida. Y cuando se habla de dinero, hay mucha responsabilidad. Por tanto, esto es un poco de todo aquello que yo, en cuanto cliente, sentí y que me está transportando ahora, o que estoy transportando ahora para mi trabajo como un profesional WordPress. Primero, es importante que tengan en cuenta una cosa muy, muy, muy importante. Calidad de comunicación. Porque si no vas a dormir muy malo. Y tú no quieres eso. Tú quieres dormir como un bebé. Nuestro mundo actual está lleno de inseguridades. Aquello que dábamos como cierto hoy, mañana está completamente diferente. Y nosotros, en cuanto humanos, no gustamos de inseguridad. Tampoco en cuanto profesionales de WordPress y clientes de proyectos WordPress. Tú, en el entanto, puedes marcar la diferencia en la vida de tus clientes. Con algunos pasos muy simples, sencillos. Vamos a ver esos tres pasos principales. Primero, una organización completa. Si trabajas con un conjunto de personas, distribuís las tarefas y las responsabilidades y deja que traten de ellas. Después, organización, 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 organización y organización. Siempre. Y toma notas. Segundo, crea una relación interpersonal con tus clientes y fornecedores. Establece comunicación con ellos. No sabes apenas que son clientes o fornecedores. Fica sabiendo que son personas que están del otro lado, que tienen vidas y que hay días mejores, otros menos mejores. Establece un contacto con ellos. Si es posible, sabes si tienen perros o gatos o hijos, si tienen un problema de salud. Establece algo, porque eso te va a ayudar a lo largo del tiempo. Por fin, tercero paso. Comunicación simple y clara. Simple y clara. No significa que tú vayas a hacer un correo de e-mail de 300 líneas. Eso no es simple, eso no es claro. Si vas a comunicar por e-mail, un tema en cada dos e-mails, unas pocas líneas. Si necesitas de hablar por el teléfono, pues que hables. Si necesites de un encuentro, una reunión presencial, pues que la tengas. No te escapes de aquello que necesitas de hacer para explicar todo muy bien, en detalle. Con las palabras. Por favor, nada de palabras complejas para mostrar que es inteligente, que sabes lo que hablas. Si un niño entiende tu e-mail, un niño de unos 10 años, entiende tu e-mail, estás en un buen camino. En caso contrario, refaz el e-mail. Escribe de nuevo. Ah. Esperas siempre algo de inesperado. Siempre. COVID nos hizo esto. La pandemia nos hizo lo inesperado. Aquello que dábamos cierto en marzo de 2020 cambió todo. Lo inesperado es tu enemigo y sin esperado no lo puedes preparar para lo inesperado. No entanto, tienes siempre una forma de establecer un plan B para que, si algo de inesperado te ocurre, tu encuentres una solución. Es absolutamente fundamental. ¿Cómo? Bueno, es la arte de hacer o tentar hacer el imposible. Con todo esto, con todos estos pequeños detalles, estarás perto, muy perto, de garantizar algo de absolutamente fundamental, de entregar a tus clientes confianza. Porque si ellos sentirem confianza de trabajar contigo, van a seguir trabajando contigo siempre que necesitaran de trabajar contigo. Si tú no tienes confianza en tus fornecedores o tus clientes no tienen confianza en ti, será un desastre. Si perdieras en algún momento la confianza, no desesperes. Tenta reconquistar un poquito. Pero la confianza después de perdida es muy difícil de retomar. Y así, con todos estos tres pasos simples, puedes construir una relación duradoura para tus clientes, tu empresa, para que tú propio te sientas capaz de elevar grandes proyectos de punto cero para la punto cero, mesmo que haya una otra pandemia. Esperemos que no. Un detalle final. Organizar un WordCamp es un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario. Las personas que organizan WordCamps tienen que tener un gran coraje para hacerlo. Voy a pedirvos una cosa. Se va a tener palmas. No son para mí, son para las personas que organizan WordCamps. En particular, desde Pontevedra. Gracias a todos. Aplausos. 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 Atenas. Nos vemos en Atenas. Próximo año y después. Del 8 al 10 de junio. Hay que empezar a vender entradas, aunque todavía no estén. Calma, calma. Bueno, calma. La persona que manda un budget no ha tristado. Ya sabes, con el presupuesto me pongo como loco. Yo ya quiero el dinero para adentro. Bueno, pues muchas gracias por la charla. Y a los demás, nos quedamos aquí. Un segundo, vamos a hacer el... Muy bien, muy bien. Tengo un grave problema con lo de las cuncas. Yo no sé... Ya no sé qué manos quiero quedar. Nuestro regalo. Un segundo, no sé. Un segundo, no sé.